Miguel Rosselli y otros 46 trabajadores de la farmacéutica argentina Craveri protestan frente a la sede de la empresa. Fueron despedidos el pasado viernes. Cada semana se conocen nuevos despidos masivos en Argentina, tanto en el comercio como en la industria que está usando casi la mitad de su capacidad productiva, el menor nivel desde el colapso de 2002. Rosselli está preocupado por su caída en el desempleo, que ha subido del 7 al 9% en un año. Mi esposa y yo alquilamos y veníamos hablando justamente de una situación muy crítica del país, donde muchas empresas vienen despidiendo mucha gente y bueno, ahora nos tocó a nosotros y me tocó a mí personalmente. Así que realmente no es nada bueno, o sea, esto, si no nos unimos, creo que la única manera del trabajador es esta. Este jueves la Confederación General del Trabajo ha organizado una manifestación al compás de una pobreza que ha aumentado en un año del 25 al 32%, dos puntos por encima del índice que el gobierno de Mauricio Macri había heredado de Cristina Fernández en 2015. Este contexto de crisis y despidos en un año electoral ha llevado a que la oposición y el sindicalismo limaran las diferencias entre sí y se unificaran en una marcha por la producción y el trabajo y contra el gobierno de Mauricio Macri. Seis de las once multinacionales que fabrican automóviles y camiones en Argentina, incluida Volkswagen, han suspendido personal, que trabaja menos días que lo habitual y también cobra menos. Algunas retrasan inversiones en nuevos modelos como Daimler. El vicepresidente de General Motors para Argentina, Federico Ovejero, explica que esta empresa estadounidense aplica suspensiones rotativas de sus 1.400 obreros, pero mantiene su plan de inversión para fabricar un nuevo vehículo en 2020. Los primeros tres meses del año han reportado caídas de más del 50% en las ventas y obviamente esto también está repercutiendo en una caída de la producción. El año pasado se produjeron alrededor de 480.000 vehículos en Argentina y este año estamos calculando más o menos unos 420.000. Uno de los economistas que más sabe de la industria argentina, el profesor Bernardo Kosakov, analiza la coyuntura de un sector que aún pesa en la economía de su país. Se evitó caer en un colapso económico y eso es muy positivo, pero ha tenido efectos colaterales muy negativos en términos del nivel de actividad, en términos del empleo, el proceso inflacionario y el poder adquisitivo de los salarios. Lo que estamos viviendo en este momento son justamente estos efectos. Las empresas alemanas instaladas en Argentina también sufren el segundo año consecutivo de caída de la economía de este país, pero el 80% planea mantener o elevar aquí sus inversiones en 2019. El subdirector ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana explica por qué. Porque en general en Argentina siempre, digamos, las recesiones han tenido unas recuperaciones relativamente rápidas. Es un país con un potencial enorme y donde la posibilidad de negocios existe, ha existido y va a seguir existiendo. El consenso de bancos y consultoras prevé que la economía argentina caiga 1,1% en este año de elecciones presidenciales, pero augura una recuperación del 2,5% para 2020.